¿En qué se supone que estabas pensando? Oye, cállate o golpeame, pero no me regañes. ¿Estás loco? Lo estoy. Ahora déjame ir. No puedes salir de aquí. Dime, ¿por qué no mataste a ese hombre? Disculpa, debo haber escuchado mal. ¿La policía quería que me convirtiera en un asesino? No entiendo por qué no lo mataste. El loco Tajir que yo conozco no dejaría que ese hombre viviese. No le habría perdonado la vida. ¿Por qué cambiaste de opinión? Escucha, Tajir. Me alegra que no lo hicieras y que no seas un asesino. De solo pensarlo me vuelvo loco. ¿Cómo pudiste considerar convertirte en uno? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué nos estás escondiendo? ¿Qué fue lo que cambió? Tú eres del departamento de homicidio, ¿cierto? Sí, lo soy. Bueno, aquí no hay ningún asesino. Déjame en paz. ¡Tajir! Mijat, si viniste a interrogarme, no vas a encontrar nada. Si viniste a saber cómo estoy, estoy bien. Gracias. ¿Algo más? No te pases de listo conmigo. Ahora escúchame. Me he esforzado mucho para encontrar algo malo en la vida de Vedad Sayar. Te lo estoy pidiendo. Primo, si sabes algo, dímelo. O prepárate para pasar siete años en prisión. ¡Siete años! ¿Siete años? ¿Dices y por qué si yo no hice nada? ¿Nada? Lo secuestraste. Lo tuviste prisionero. Lo privaste de su libertad usando un arma. Y el castigo por eso son siete años de prisión. ¿Sabes? El sistema judicial se puede ir al diablo. Él tuvo a su mujer encarcelada durante ocho años. Y no le dicen nada. No le dan castigo. Yo no lo tuve ni siete horas y me dan siete años. ¡Déjame, estupideces! ¿Cómo esperas que yo pueda hacer mi trabajo? Nefes retiró su demanda hacia él. Mustafá no entregó el video de la confesión. Ahora tú intentas hacer justicia por tu cuenta. ¿Qué te pasa? Escucha, la violencia hacia las mujeres es castigada con catorce años de prisión. ¡Catorce años! Pero si tú haces justicia con tus manos, el tipo interpone una demanda. Y tú pasarás siete años en prisión maldiciéndolo. ¿Entiendes? Comisario. Ben. Ya tenemos el testimonio de Vedat Sayar. Tajir quedará detenido. Ven conmigo. ¡Ben! Ay, Nefes. ¡Ay, Nefes! ¡Ay, Nefes! Gracias. ¡Quítale los ojos de encima, psicópata! ¡No hagas que me arrepienta de haberte perdonado la vida! Aquí está lleno de testigos. ¡Cálmate! Tajir. Tajir, mírame. Cálmate. ¡Ay, Nefes! Discúlpame, pero necesito tu testimonio. No me esperes aquí, ¿de acuerdo? Vete. Mustafá, ¿qué necesitas? Lleva a Nefes a casa. Vete con él. A su lado. ¡Vete. Esto no le hace. Gracias por ver el video.